Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el metronidazol. Mi nombre es Salvador Contreras Cornejo, soy médico internista y están en su canal Medicina Interna SCC. Vamos a hablar sobre qué tipo de fármaco es, cuál es su mecanismo de acción, cuál es su espectro, de qué forma se determinan las resistencias bacterianas, que es el efecto disulfiram, donde se metabolizan sus principales efectos adversos y los principales usos clínicos de este fármaco. Después de este intro, comenzamos. Para empezar, el metronidazol es un profórmaco. Este profármaco se va a activar intracelularmente en las bacterias o parásitos susceptibles y va a originar un efecto bactericida, o sea, que va a alisar a la bacteria. ¿Cómo lo va a hacer? Este metronidazol tiene un grupo nitro que este grupo nitro, cuando se activa intracelularmente, va a generar radicales libres y estos radicales libres van a generar daño por óxido de reducción sobre el ADN del cremen susceptible y de esta forma, pues van a generar la muerte del mismo. El espectro antibiótico de esto van a ser los anaerobios y los parásitos. Entre los anaerobios va a estar los siguientes. Clostridium Van a estar Prebotela Va a estar Fusobacterium Se va a encontrar los bacterioides Y se va a encontrar el Helicobacter pylori Y entre los parásitos se va a encontrar Yardia Yardalamblia Se va a encontrar entamoeba histolítica Se va a encontrar Tricomona Vaginalis ¿De acuerdo? Aquí, pues obviamente, quienes generan mucha resistencia son los del género Propionibacterium ¿De acuerdo? Continuando con la explicación Pues si se usa concomitantemente con etanol Va a generarnos un efecto parecido al que sucede cuando se usa disulfiram O efecto Antabus Que va a suceder que va a haber como una intoxicación Y va a presentar, pues el paciente, muchísimo malestar ¿De acuerdo? Además De que va a aumentar el efecto De la warfarina Por lo tanto, si se usan concomitantemente Deberán de hacerse controles del INR Se va a metabolizar En el hígado Y como efectos adversos Vamos a tener sobre todo la neurotoxicidad ¿Qué va a ocasionar? Va a ocasionar una neuropatía periférica Que va a ser sobre todo cuando el uso es prolongado Y va a ser reversible Va a generar también confusión Va a generar ataxia Y va a generar disartria Por lo que podría ser un stroke mimics En cuanto a sus usos clínicos Pues son variados Se van a usar para tratar infecciones de anaerobios Como comentamos Por ejemplo En absceso pulmonar Abscesos en la piel Tegidos blandos Se van a usar en infección proclostridioides Aunque ya no es de primera línea Ya es de segunda línea Habitualmente Las diacentes decían que se usaba de primera línea En infecciones leves Ahorita ya es vancomicina De primera línea En infecciones por ejemplo En mordeduras Se va a usar también En infecciones Por Yardiasis En Amebiasis Y en tricomoniasis Y en tricomoniasis Va a ser una infección Vaginal De acuerdo Entonces Esto es Sobre metronidazol Lo más característico De él Yo espero que les haya gustado El video Si es así Regálenme un like Déjenme sus comentarios Y no olviden Suscribirse Activen notificaciones Para que se les avise De todo el material Que voy a estar compartiendo Con ustedes Tengan un excelente día Y hasta pronto Justo